Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Wishi y hoy os muestro mis compritas de Primor para el mes de marzo. ¿Os queréis saber el vídeo? Hoy os traigo como todos los meses lo que he comprado en Primor para marzo. Como veis lo he comprado online porque donde yo vivo no hay tienda física de Primor. Entonces casi siempre compro online. Vamos a comenzar. Voy a comenzar con un esfoliante de Yaya Cieja, no sé cómo se pronuncia esto, de Yeyu, que me lo recomendó una amiga de la infancia. Hola Cristina, si me estás viendo, mira, te he hecho caso y lo voy a probar. Pone que es un esfoliante para las imperfecciones tipo micro de abrasión. No tengo ni idea cómo será, no es muy caro, abajo os dejo lo que me costó y nada, lo voy a probar. Me ha dicho que es muy bueno, me envió incluso una foto que ella ya la había gastado y iba a reponer. Así que hago caso y lo pruebo yo también. De productos de Outlet de Primor he cogido tres cositas de The Bal. Os enseño. En primer lugar he cogido unos polvos translúcidos creo que pone, pero de translúcido nada, esto tiene color. Me han costado creo que cada uno 1.99 porque son productos que ya llevan tiempo y luego irán a descatalogar y por eso son tan económicos. No he probado nunca esta marca, he visto por reseñas muy buenas por internet y nada, me voy a probarla que llego, es muy baratito. La cantidad de este producto es 6,5 gramos, es más o menos la mitad de lo que tiene el que estoy usando ahora de más que tiene 12. Pero vamos, por un euro y medio tampoco se puede pedir más, el estuche está muy bien hecho, de cartón prensado con su espejito. Cuando lo use o termine el demás pues seguramente use este. También de The Bal me he cogido dos coloretes, ya digo, estaban 1.99 porque ya llevan tiempo, creo que están descatalogados y dirían vamos a sacar la existencia. Es que los polvos no me importa tanto, pero con la... Con la... Productos líquidos no los compro porque se ponen enseguida en mal estado. Voy a tapar aquí para que vean mejor. Os hago un swatch. Este es el color Ergillite. Ergillite sin gafa. Ergillite. No sé si lo veis bien. Es un rosa bastante potente. Ahora os muestro el otro, que es el tono Sweet Dot. Lo voy a poner, lo voy a abrir, es igual. Este es más coral. Y aquí al ladito. Para el veranito va a estar muy bien. Después me he pillado de Kaki Cookie Blush, esto de la forma de gato, de You Are The Princess. Este colorete que es el tono 01 Happiness Cookie Blush. Este lo voy a ir a devolver porque cuesta 1,99, pero es que no me gusta nada. Yo pensaba que era un coral tipo este que he comprado en The Balm y no. Así que este no hago el swatch porque lo voy a ir a devolver. Tengo que ir a Madrid mañana. Entonces pasaré por Primor y lo devolveré porque no lo voy a usar y ya que voy pues aprovecho. Si no, no iría porque me cuesta más el transporte que lo que vale el producto. Así que no, si no, no iría. Pero no, como veis, es muy feo. No lo recomiendo que cueste 2 euros. Después de higiene he comprado un kit dental. ¿Por qué? Porque cuando salgo fuera de casa, cuando como fuera y eso, lo suelo llevar por motivo de trabajo, que esté estudiando o lo que sea. Me lo llevo siempre. Y el que tenía pues ya estaba muy viejo. He gastado ya dos y este sería el tercero. Duran bastante, pero claro, como todo en la vida, los cepillos de dientes no son infinitos. Así que he cogido este kit que tiene una pasta de dientes de tamaño mediano, la mitad más o menos, y un cepillito plegable. Esto es súper útil y os lo recomiendo. Este o cualquier otra marca. De verdad que es algo útil y os podréis lavar los dientes siempre que salgáis por ahí. De cuidado facial he pedido varias cositas. Mirad, Skincare de Garnier, porque hasta el día 28 tenían 3x2 en algunas marcas. Y aprovechado porque luego lo tengo para varios meses. Esta es el agua de rosa, tónico calmante. Trae 200 mililitros y el precio era dos y algo. De todas formas, ahora aparecerá por pantalla lo que me costó. Esto era del 3x2. Entonces eran estos dos junto a este limpiador. Creo que este era 2x44. Me ha salido gratis uno de los tónicos. Este lo voy a usar para llevarme a la casa de mis padres porque a mí me gusta lavarme la cara con líquido. No me gusta la pastilla de jabón. Y me lo llevo allí. No lo he probado nunca. Pero en los limpiadores no me suelo gastar mucho dinero porque casi todos son iguales. Entonces aquí es donde más suelo ahorrar. Y aparte, como compré de Garnier, me regalaron esta agua micelar bio tamaño 100 mililitros. Pero esto no era de las muestras que te mandan, sino de estas ofertas que a veces tienen de promociones activas. Me han regalado esta. 100 mililitros, no la he probado. No sé cómo será. Cuando la termine lo veréis en productos terminados. Continuamos con más productos de You Are The Princess. Me he cogido este juego de toallitas de 1,99 que se supone que la humedece y se hace una toallita para desmaquillarte, limpiarte las manos, etc. Ahora en tiempo de coronavirus me ha parecido súper útil. Como sabéis, yo siempre suelo llevar una toallita. Y ahora voy a echar estas en cada uno de mis bolsos para cuando salga, si me mancho, que puede pasar, usar una de ellas. Algo súper útil y muy baratito. Del Oulet de Primor me he cogido también este delineador líquido en color marrón de Revlon. Este me ha costado un euro. Y dura abierto, no sé, creo que eran 12, no. Nueve meses. Nueve meses. Muy baratito y me lo voy a llevar a casa de mis padres. Tengo, si veis mis vídeos, tengo más delineadores. Pero no me lo hago bien con el que no es líquido. El que es lápiz me cuesta muchísimo que usarlo me lo hago fatal. Entonces me he comprado este líquido y baratito porque como allí voy poco para no gastarme un dineral y que se me seque. No sé, como este no lo he probado, ya cuando lo termine ya lo veréis en Productos Terminados. De iHeart Revolution me he pillado este SoPorty. Es un iluminador de la línea de los Aristogatos, que creo que estaba al 50%. No recuerdo mal si eran 2,99. Es súper bonito y lo he comprado porque es de los Aristogatos. Lo que espero es que no me dé... Es que lo he abierto antes, por eso tiene dedos. Para ver que no está roto ni nada. Es muy bonito, lo único que esta marca me da otra vez es Ración Alérgica. Espero que no pase ahora. Fijaros, viene con su plastiquito protector aquí. Y esta es el iluminador. Me voy a hacer un suave, me he quitado lo que tenía aquí. Mirad así como se ve. Y aplicamos. Uy, es súper potente. Pero no ilumina tanto. No sé si lo veis. Parece más una sombra de ojos. Pues no es el típico iluminador de brillo. No tiene mucha partícula. Os he acercado un poquito más porque os voy a enseñar un producto que me ha llegado un gran shop. Creo que me costó 3,99. No voy a hacer swap porque estoy pensando en devolverle el producto. No está roto ni nada. Os explico porque os lo enseño, pero no voy a quitarle el plástico ni nada por si lo devuelvo. Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis. Mirad, es de esta paleta. Es así en tonos morados, rosados, que es lo que más suelo yo usar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si os fijáis en la paleta, hay dos cosas que son importantes. La primera es que contiene carmín. ¿Sabéis lo que es el carmín, verdad? ¿Y de dónde viene? Si no lo sabéis, os dejo que lo busquéis por internet. Normalmente viene de un animal. Así que no es que yo sea vegetariana. Que si lo fuera no pasaba nada. Pero ese tipo de animal no es mi favorito. Entonces ponérmelo. Aquí lo pone. No sé si se ve bien. Dejo que enfoque. Ponerme esto en la cara. Y después os enseño. ¿Veis que pone nude? Feony. Y aquí son pigmentos prensados. No son sombras de ojo. Entonces no están pensados para usar el ojo, en teoría. Porque pueden dar problemas. Y aquí viene, lo leéis, lo que pone. Atención. Evitar el contacto directo con los ojos. Una paleta pensada para ojos, pero no usar en los ojos. De colorete voy a usar todo esto. Me lo voy a pensar, ¿eh? Pero me parece que la voy a devolver. Por eso no se ha hecho el swatch. Y por eso no he quitado el plástico. A ver si dejan. Porque sabéis que las tiendas con devolver maquillaje son un poquito... Pero me parece que la voy a llevar a devolver. Porque si tiene carmín. Y pone que no se usen los ojos, ¿yo para qué la quiero? De NYX me he comprado un fijador de maquillaje. Este no lo he probado nunca. Si habéis visto mi vídeo de productos terminados de este mes, he gastado el de MAC. Lo he repuesto. Porque lo compré en el Ebrofeide. Pero quiero uno para casa de mis padres. Y no me quiero gastar tanto, la verdad. Porque estos productos de MAC son muy buenos, pero son caros. Entonces, para algo que iba a usar dos veces al mes, no me suelo gastar ese dinero. Entonces, os muestro este. La duración es seis meses del producto. No tengo ni idea cómo será. Pero he visto por internet que a la gente le suele gustar. Así que me he atrevido a comprarlo sin probar. Me he cogido el formato grande de 60 mililitros. Y ya, por último, os muestro este producto de Garnier. He comprado tres. Estaban en el 3x2. Les enseño aquí la otra para que veáis que sí que son tres. La he comprado la hidratante de rosa. Porque sabéis que me gusta mucho la rosa. Todo lo rosa. Lo que huele a rosa, etc. Entonces, he comprado tres. Unas para mí, otras para mi marido y otras para dejarla en casa de mis padres. No sé cómo será. Creo que no es nada del otro mundo. Porque por el precio que tiene, no va a ser lo que te hace una crema de Lancome, ni en broma. Pero bueno, para algo así baratillo, para tener en casa de mis padres, etc. Cuando voy así, que no es un gusto todos los días para tener allí una crema y echarme. Pues yo considero que está bien. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.